Esto es salsa, vaya que sí, dígalo, ahú, ¿y tú qué crees? Master, are you okay? Esto es salsa, vaya que sí, dígalo, ahú, ¿y tú qué crees? Esto es salsa, vaya que sí, dígalo, ahú, ¿y tú qué crees? Música Conozco mil maneras para enamorarte, pero lo que siento tengo que guardarme Y la conciencia me impide acercarme, hey, hey, hey Cuando estoy borracho me da un presentimiento Que si te llamo tú vendrás corriendo, con una copa más me atrevería a llamar Y si vienes no respondo Pásame la botella, me la debo hasta el fondo No respondo Pásame la botella, me la debo hasta el fondo Música Esto es salsa, vaya que sí, dígalo, ahú, ¿y tú qué crees? Esto es salsa, vaya que sí, dígalo, ahú, ¿y tú qué crees? Música Tal bien me gusta, desde hace tiempo Tal bien me gusta, esa eres tú Tal bien me gusta, es que me encantas por tu belleza Es que yo quiero besarte en la piel Tal bien me gusta, no puedo asfilar Tal bien me gusta, no me enloqueces Tal bien me gusta, yo me quiero besar Tal bien me gusta, yo me gusta, yo me gusta, yo me gusta